Todas mis ilusiones, te mandas y tengo justo el pongo En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo Que bendiciones, sufro la inmensa pena que cuesta a ti Y siento el dolor de los mundos de tu partida Y yo no sin que sepas que el llanto brío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida